¡Vale, castigo! ¡Vale, castigo! Si preguntan por mi coordenada, si estoy observando el río Jale Sentado en el puente de Manhattan Escuchando voces que me dicen que salte Pero que antes me desanima Si preguntan por mi coordenada, si estoy observando el río Jale Sentado en el puente de Manhattan Escuchando voces que me dicen que salte Yo plástico, como los labios de morir Yo práctico, como el rosal de la historia Yo palpito rápido, recorre mi memoria Hay demasiada euforia en mi ámbito Ey, yo, chantos y báculos Utilizo un cigarro de báculo Me desmecerme como un péndulo Todo lo que dije antes, un espectáculo Para atrapar a los incrédulos Y bueno, me están escuchando Todo lo que se quedaron Con el correr de los años de la sangre y de los chantos Esto va dedicado Para todos los que van a estar en el funeral de la Otara Y si preguntan por mi coordenada, si estoy observando el río Jale Sentado en el puente de Manhattan Escuchando voces que me dicen que salte Pero que antes me desanima ¡Aquí está! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Actuales son ¡Gracias! 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 ¡Cuidado por no mojar a nadie! ¡No molesta! ¡Eye, aguanta el fuego! ¡Gracias, bruto! ¡Aguanta, Macri! ¡Aguanta, Macri! ¡Suscríbete al canal!